¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy pues les he traído el deck Dragoncaster Pues que se encuentra en la tier 1 actualmente, todavía no se han modificado pues la tier list del formato Rush Así que por el momento les estoy trayendo este deck Y los días consecutivos a este pues les voy a ir trayendo otros decks para que puedan usar en el festival Goja Rush Así que vamos de una vez Ok, acá ya nos encontramos con nuestro personaje Yuga Odo Y pues vamos a revisar primero lo que es pues su Mind Deck y ya luego nos vamos a los duelazos Mientras yo se los voy narrando Ok, este deck lo usé en el live de ayer, bueno yo ya subí esto y creo que en 70 Rush Power o Power Rush Y sé que ya varios Anzucitos pues han llegado incluso hasta el 98, por ahí está Ok, bueno lo estoy llevando con robo de leyenda, vamos primero con la skill Como requisito dice se puede activar antes de tu robo normal desde el turno 4 en adelante Y si tu adversario tiene un monstruo de nivel 7 o superior, boca arriba y tú no tienes monstruos En tu campo va a ser una vez por duelo y el efecto va a ser que una de las cartas de tu robo normal se va a convertir en un monstruo leyenda Y ahora pasamos al Mind Deck En el Mind Deck pues estoy llevando un montón de monstruitos como lo ven Y pues tan solamente una carta en trampa Estoy llevando al poderoso Dragias por 3 que me costó mucho, muchas gemas para que me salga por 3 Pero acá lo tenemos, este dragón es buenísimo ya que hace un segundo ataque simplemente mandando al cementerio la carta de la parte superior de tu deck Claro, pero si destruye un monstruo en batalla, hace un segundo ataque durante la Battle Phase Luego tenemos a otro monstruo muy poderoso que es el mago del Camino 7 Ya muchos lo conocen, lo estamos llevando por 3 Este monstruito pues su efecto es que va a ganar ataque Igual al número de atributos que hay en nuestro cementerio por 300 hasta el final del turno Y ha llegado pues en los duelos que he tenido con este deck más o menos como a 3900 Incluso en el directo de ayer creo que llegó a esa suma en ataque Tan simplemente mandando al cementerio la carta de la parte superior de tu deck Luego estoy llevando por 2 este monstruito que es protección de los arrozales Vamos a tener que mandar al cementerio un monstruo de nivel 5 superior de nuestra mano Y vamos a poder cambiar a defensa boca arriba una cantidad de monstruos que no sean de tipo aqua En posición de ataque en el campo de nuestro adversario Igual a la cantidad de monstruos de tipo aqua boca arriba en tu campo Esta carta a veces pues nos sirve cuando tenemos un monstruo oponente Que tenga no sé digamos 2500 de ataque pero tiene defensa bajita Y nos ayuda con su efecto cambiándolo a posición de defensa Y pues allí ya lo vencemos Luego estoy llevando a esta brujita del camino 7 solamente por 2 Ya que tiene un buen efecto chicos Como requisito tenemos que mandar al cementerio una carta en nuestra manita Ya podemos mandar cualquier vainilla, cualquier monstruito Y como efecto es que nos va a invocar de forma especial Desde nuestra mano a su hermanito Al mago del camino 7 así free to play En realidad pues es un monstruo de tipo lanzador de conjuros de nivel 7 O mayor con el atributo oscuridad boca arriba en tu campo Y dice si invocaste de modo especial al mago del camino 7 Con este efecto dice esta carta gana 4000 de ataque O sea de 1600, perdón 400 de ataque Nos va a tener pues 2000 Es un ataque muy bueno Y pues aparte que nos hace una invocación especial desde la mano Luego estoy llevando a por 3 trueno del trueno Como requisito es mandar al cementerio una carta en tu mano Y como efecto un monstruo boca arriba en el campo del adversario Pues pierde 300 de ataque hasta el final del turno Antes de sacrificarlo pues tienen que hacer uso de su efecto Para poder reducirle el ataque de nuestro monstruo oponente 300 pues salgo y salgo Luego estoy llevando distribuidor místico a por 3 Esta carta me ha ayudado bastante Como requisito tenemos que mandar al cementerio un monstruo de tipo lanzador de conjuros En nuestra manita y como efecto robamos una carta Ya saben que pues en el formato rush Importa pues sacar a los monstruos con un mayor ataque Pues ya obviamente son los de nivel 7 para arriba Porque esos tienen el mayor ataque chicos Y simplemente sacrificar, sacrificar, invocar, invocar, sacrificar Y mientras tengamos varias cartas en la mano que nos ayuden a robar, acelerar el deck Pues nos va a servir bastante Ya que así no se nos atora mucho Luego estoy llevando por 3 el golem de fuego Este solamente tenemos que pagar 600 de LP Y como efecto un monstruo boca arriba en el campo de nuestro adversario Va a perder la misma cantidad que 600 de defensa Hasta el final de este turno Y estoy llevando mi leyendita Pues esta es la carta que voy a robar con nuestro robo Con nuestra skill chicos La de robo de leyenda Esta por si acaso Este con vocal carne me ha salvado de algunas chicos De varias, de varias Por ser vainillita pero aún así Tiene 2500 No es nada despreciable Y solamente tiene 6 estrellas Luego estoy llevando 4 3 monstruitos vainillitas Del nivel 4 Vainillón Luego también este vainillón Y luego este vainillón Y como trampita que les dije Pues estoy llevando límite fantasma Como requisito es cuando un monstruo de nuestro adversario Pues nos declara un ataque El efecto va a ser que el monstruo que justo nos está atacando Va a perder ataque igual al número de monstruos De su mismo tipo En el cementerio de tu adversario Por 100 hasta el final de este turno Bueno a mi esta carta pues me ha ayudado bastante Porque a veces quieren pues cabecear su monstruo con el mío Y tenemos el mismo ataque Y justo le sale activo, le baja Y pues muere su monstruito Así es como lo estoy llevando Ya si ustedes quieren pues meterle esas cartitas Otras steps Como la ruina generalizada O bueno también tenemos a monstruo reencarnado O también otras trampitas pues que nos ayudan De la última minibox Ustedes pueden cambiarlo a su gusto Simplemente acá pues les traigo Como es la combinación Como es lo esencial del deck chicos La estrategia Ya saben lo que nos ayuda bastante Es llevar a la brujita Invoca al mago Y luego por si acaso tenemos al drag Es que hace doble ataque Y pues más que todo cartas que se invocan Y así pues para evitar que se nos atore la manita Por eso llevo pues varias cartas que son de efecto Ahora si chicos vamos El link del deck por cierto se los voy a dejar En la descripción Si mejor en la descripción del video Ahí para que lo copien a su gusto Y pues puedan avanzar su festival Goharush Ahora pues nos vamos a esos duelazos Los he grabado pues un par de duelos Igual yo lo voy a estar hablando por acá Acá pues me tocó un oponente Que usaba supongo que el mismo deck Bueno me tocó mi wrong match Y pues fuimos de primeritos Vamos a ver las cartitas Las cartitas pues nos tocó ahí Nuestros monstruitos iniciales Así que de efecto Y la vainillita también Así que primero pues robamos Y luego invocamos a nuestro distribuidor Hacemos efecto Botamos la carta y robamos Y justo nos toca a la brujita Invocamos al vainilla Invocamos al trueno del trueno Sacrificamos nuestro monstruito Para invocar a la brujita Y pues lo dejamos ahí Porque recuerden que la brujita Pues tiene que descartar una carta De la manita Así que el próximo turno Pues la vamos a traer Bueno nuestro oponente Sacó también al distribuidor Hizo lo mismo Y nos sacó a este monstruito Y bueno ahí lo malo Que nos atacó Y pues supongo que ya se imaginaba Chicos que íbamos a hacer Y en nuestro turno Robamos Uy tengo Y me tocó tres magos De camino 7 Efecto chicos Botamos uno Porque ya tengo como tres Así que no hay ningún problema Y pues lo invocamos Sacrificando a dos monstruitos Efecto del trueno Y pues chicos También efecto del mago Camino 7 Ya saben Aumenta el ataque Tenemos 3.300 de ataque Y pues luego Invocamos a otro Camino 7 Efecto también del mismo modo Y este va a llegar A tener 3.900 Y le pegamos de una Lamentablemente Pues es solamente por ese turno El ataque Porque si no Ya sería demasiado Y bueno Nuestro oponente Pues está ahí Un poco temeroso Sacó al escarabajo Rey diabólico Y pues nos pegó No sé bien Por qué Supongo que para hacer Efecto o algo No lo sé Ahí me pegó Y terminó su turno Luego nuestro turno Pues ya para rematar Simplemente le atacamos Porque no es necesario Hacer absolutamente nada Sabemos que no hay Kuribo No hay Kitteroid Así que simplemente Pegar Para que hacer más Chicos Ese fue el primer Duelazo Así de sencillo Es nada más Invocar Uy Justo nos había tocado Nuestro dragoncito Recuerden que en el Formato Rush Duel Pues Es más importante Deshacerte de toda tu mano Porque pues Al siguiente turno Tienes que robar siempre Hasta tener 5 Así que mientras invoques más Más rápido Te deshaces de las cartas De tu mano Y hay más probabilidades De que te toquen Más cartas De las que quieres ¿No? Así que En el formato Rush Ya saben cómo es Y pues nos vamos Al último Duelazo Chicos Y también me tocó Lo mismo O sea Miro Miro mal No sé Y otra vez fui de primera Siempre me toca de primera No sé por qué En el live de ayer También todas las partidas Que tuve Me tocó de primera Bueno Acá tenemos A nuestro trueno del trueno Nuestro vainillón Y la brujita Robamos Uy Nos tocó otra brujita Y bueno Seteamos acá todo Porque No quise que me destruyera Mi bruja Así que Ahí la dejamos Como les dije Seteen todo lo que puedan Ahí nos activó Bosque Que ya saben Ganan ataque Defensa 200 Los monstruos Si no me equivoco Bestia Planta Guerrero Ahí sacó Su vainillón Y pues me pegó Al parecer Solamente tiene un monstruo Por eso Simplemente sacó Y robamos Robamos Pues 3 cartitas Para completar 5 Lamentablemente Todavía no nos toca Nuestro mago Y bueno Igual hacemos efecto Botamos Y robamos Luego también Efecto de ese Bajándole Al nuestro monstruo Al monstruo Oponente Y le pegamos Y acá le pegamos Directamente En este duelo Pues Ya están Dándose cuenta Que no me ha tocado El mago del camino Sevens Todavía Y pues pasamos Turno Y todavía En poco Pues el dragias Eso que lo tenemos Por 6 Ahí me Usó la oscuridad Se acerca Chicos Y me Pum Me volteó Mi cartita Ok Y luego A nuestro turno Romamos Y yo Maravilla Nos tocó Nuestro dragias Y obviamente A sacarlo Porque Si destruye un monstruo Pues pega otra vez Y nuestro oponente Ya vio Pues su destino Y pues se rindió Chicos Ayer estuve usando En el live Este deck Si no les quedó Pues claro Los invito A ver el live Que hice ayer Está ahí En los videillos Pues Ya que tuve Como 7 partidas Si no me equivoco 7 duelos No lo recuerdo muy bien Pero por ahí Para que ustedes Vayan viendo Como es Pero igual El formato Pues es muy sencillo Es muy simple Todavía Por el momento Así que aprovechemos eso Y tienen monos de gemitas Porque ya saben El festival GojaRush Va a terminar El 10 Así que chicos Yo les voy a estar trayendo Pues videos De decks El deck de dragón Lo voy a subir mañana Y pues también El deck de Dian Keto Lo voy a subir Pasado mañana Que Sería Sábado Así que chicos Les voy a estar subiendo Estos decks Estén pendientes Por favor Activen la campanita No se olviden De dejarme Su bonito like Suscribirte Si aún no lo has hecho Y pues quieres Recibir más contenido Ya sea de decks Ya sea de las tier lists Ya sea de notificaciones Ya todo Tuen links Y a veces Algunos videos Pues de Yu-Gi-Oh En general Chicos Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Los quiero mucho Mis ansuzones Susones Cuídense mucho Y pues nos vemos En el video De mañana Y te lo dice Mi Pochita Con su gorrito navideño Y bye Bye